este equipamiento. Nuestros compañeros nos han preparado el siguiente material. A nivel mundial hay en promedio 2.7 camas hospitalarias por cada mil habitantes, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en los países más golpeados por el COVID-19 cuentan con el mayor número de camas hospitalarias. Por ejemplo, China cuenta con 4.2, Italia 3.4 y España 3 camas hospitalarias por cada mil habitantes, mientras que México solo tiene 1.5 camas hospitalarias por cada mil habitantes. En cuanto a médicos, en promedio hay 1.5 médicos por cada mil habitantes, mientras que España e Italia registran cuatro médicos más del doble que el promedio a nivel mundial, que es de 1.5. Estados Unidos tiene 2.59 y México 2.25 médicos por cada mil personas, cifra mayor que China, que tiene 1.79 médicos por cada mil habitantes, mientras que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de un mínimo de ocho camas hospitalarias por cada mil habitantes. El promedio que registran los 36 países que integran la OCDE es de 4.7 camas hospitalarias por cada mil habitantes, informó Rocío López Fonseca. Continuamos nuestra charla con el médico pediatra, además especialista en medicina crítica pediatra, doctor Miguel.